ok, voy a grabar agradeciendo a todos los que se conectan cada vez para poder estudiar el libro de Daniel ya llegamos al capítulo 4 y vamos desarrollando una temática más interactiva al principio hablaba Manjo pero estamos dejando de cada uno presente a su propio estudio lo que va avanzando y lo vamos complementando y lo vamos discutiendo para ir aplicando el método de estudio que hemos ido aprendiendo ok, entonces a Carolina le tocaba abrir el día de hoy con Daniel capítulo 4 versículos del 1 hasta el 8 si no me equivoco si, hasta el 8 ok, dile nomás dice así la locura de Nabucodonosor capítulo, versículo 1 dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Santísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas su reino, reino cepiterno y su señorío de generación en generación bueno, ahí él está dando los saludos reconociendo de que el Señor es grande, cierto es potente, es maravilloso que su reino es para siempre, cierto está reconociendo dándole un reconocimiento al Señor de generación en generación, cierto y luego el versículo 4 dice yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y tendió en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron es parecido como a la primer el primer sueño que que se menciona allí en en el capítulo 2, cierto muy parecido que él también tuvo un sueño donde él se perturbó mucho porque tuvo mucho miedo dice por eso me mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño entonces ahí él mandó a llamar cierto a los atrapas a los astrólogos a los a los magos a los magos, cierto para que pudiesen darle le pudieran descifrar el sueño pero yo ahí esto me pongo a pensar y digo bueno si él ya había pasado la primera experiencia y los astrólogos y todas las personas que estaban cercanas a él no pudieron descifrar el primer sueño entonces no entiendo por qué a la primera no llamó a Daniel cierto si Daniel le había ayudado en el primer sueño a descifrar por qué no lo llamó en ese momento cierto pero vemos de que quizás Dios permitió que sucediera así de esa manera cierto porque seguramente él tenía que esto dejar de que de que Daniel era el único que podía en este momento otra vez testificar de Dios por eso yo creo que Dios permitió de que él no hubiera llamado de primeras a Daniel sino que fueran solamente los magos los astrólogos y los caldeos y en ese momento como cuando él llamó dice hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos conte delante de él el sueño diciendo entonces bueno ahí entonces el rey mandó a llamar a quien al siervo Daniel y pues también él era un hombre íntegro constante y él sabía que Daniel iba a poder interpretar el sueño porque él ahí reconoció de que venía de una fuerza superior que Dios le iba a ayudar cierto a interpretar este sueño y bueno ahí decidió otra vez nuevamente confiar en que Daniel iba a mostrarle el sueño que él estaba atormentando que no no sabía y realmente no era un un sueño que no se podía interpretar pero el señor no le no le permitió a los a los astrólogos y malos y y magos que ellos interpretaran este sueño sino que Daniel lo hiciera por por medio de él ok vamos a revisar vamos a repasar por ejemplo del 1 al 3 que podemos decir del 1 al 3 tengan su biblia a mano que más podríamos enriquecer la exposición que acaba de hacer Carolina de lo que ella estudió y lo que ella revisó vamos a dividir primero del 1 al 3 si puedes hablar no hay problema parece que no sé que escucha ah ya después tienes que configurar tu micrófono Luvendi no se te escucha ya alguien más quiere aportar del 1 al 3 yo dale Oscar si mire hay algo que me llama la atención que todavía veo que Nabucodonosor como que se deja llevar así por la por cosas así por ejemplo en este caso habla de las señales del Dios Altísimo como algo que es cierto lo emocionó lo sorprendió en el momento pero que no lo llevó a reflexionar algo más por lo que vamos a ver después a hacer un cambio eso es lo que yo veo ya vamos a vamos a ir a revisar más profundo este texto que es fundamental muchachos entender el tipo de narrativa que está dentro del libro ya vamos a ver primero dice versículo 1 para que podamos ir cortando estructuras del texto el rey Nabucodonosor a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en la tierra quien es quien es el que se está dirigiendo recuerde las palabras quien como cuando donde cierto que dijimos que había que hacer al texto la pregunta es quien quien es el que habla en este momento quien es el que que dirige este mensaje el rey el rey ok es el rey el que está escribiendo a todos los pueblos naciones y lenguas que mueran en toda la tierra interesante entonces podría decirse que es una carta ok una proclamación o carta y el mensaje que abre así cuando uno escribe una carta una carta formal generalmente dice por ejemplo cuando yo hago memos en mi oficina dice de para ahí en los primeros párrafos tenemos de Nabucodonosor para todos los pueblos naciones lenguas que moran en toda la tierra materia cierto en los memos que ya me toco tengo que colocar al lado materia de que va a tratar o el saludo inicial la referencia pongan atención la introducción que el da la paz hostea multiplicada quiero que pongan el dedo en su biblia ahí donde está y vamos a retroceder un capítulo a la parte final necesito que lean el 29 y el 30 el 29 el 29 no más capítulo 3 versículo 29 quien lo puede leer le doy lectura ok dice así por lo tanto decreto que toda persona de cualquier pueblo nación o lengua que hable sin respeto del dios de Sadrach Mesach Yavinnego sea descuartizada y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este ahora necesito que alguien vuelva a leer el 1 del 4 ok dice así Nabucodonosor ahora sí bueno dice Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada ¿perciben algún cambio entre los dos versículos? ¿cuál es el cambio entre los dos versículos? ¿quién puede contestar? no sé pero como que en una va a matar a todo el mundo y en la otra pase a todos no sé ¿cierto? como que hay un cambio tocaste un punto importante Javiera como que hubo un cambio de carácter pasó algo entre el capítulo 3 y la apertura del libro del capítulo 4 lo que narra el capítulo 4 en su extensión es lo que pasa entre el 3 versículo 28-29 y el versículo 1 de Daniel capítulo 4 todo lo que se narra ahí abajo desde el 4 en adelante es lo que pasó entre medio y lo que produjo el cambio en unas decía yo digo que todo aquel que hablo en contra de Dios y algo bueno no es algo malo sea descuartizado ya empieza con un hecho violento ¿ok? mientras que el 4 1 otro no conocedor aquí ya no anda prometiendo descuartizar cabezas cierto cortar cabezas romper casas sino que ahora ¿qué dice? ¿qué ofrece al mundo? antes le ofrecía espada para someterse pero ahora les ofrece ¿qué cosa? paz ¿ok? algo pasó y después dice conviene que yo publique las señales y prodigios en el hebreo perdón en el caldeo en el caldeo es muy interesante él utiliza la palabra que él entiende para hablar de la divinidad que es el haya el aja y el haya y lo utilizaba también en Daniel capítulo 3 cuando hablaba del hijo de Dios dice conviene que yo publique las señales y prodigios que Dios ha hecho conmigo ok y después dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino es reino sempiterno ¿qué es lo que significa sempiterno? muchachos eterno ok ¿sí? y su señorío de generación en generación aquí vemos otro punto de cambio el porque había hecho la estatua de Daniel capítulo 3 en oro porque él quería hablar de que el reino de él era eterno ¿cierto? mi reino de Nabucodonosor quiero que sea eterno pero ahora él está declarando que su reino no es eterno ¿el reino de quién es eterno? el reino de Dios ¿se dan cuenta cómo cambia un poco? él ya no dice mi reino va a ser eterno dice el reino de Dios en generación su reino es eterno las maravillas que hizo en mi vida y le ofrece la paz al mundo lo que yo quiero contarles yo tengo un tema por ahí que lo pueden encontrar en mi YouTube que se llama el evangelio según Nabucodonosor porque es una carta al mundo para contar el testimonio de lo que Dios ha hecho con él exactamente lo que hacía Pablo exactamente lo que hacía Pedro exactamente lo que hacían cada uno de los apóstoles lo que nos va a hablar es del verdadero evangelio bíblico ok ese que puede transformar el carácter a diferencia de Pablo que Pablo ya va a ir a cómo opera habla de la justificación de la fe cómo trabaja la justificación por la fe Pedro nos habla de una manera digámoslo así hacia los hebreos Juan es más directo pero aquí Nabucodonosor que es no es judío va a hablar de manera práctica de cómo se hacen las cosas cómo funcionan ok cómo funciona la salvación de Dios como él fue salvo y parte con el 4 cierto nos cuento la historia que ya nos contó Carolina que él estaba ¿dónde? en su casa recuerda las preguntas siempre hay que hacer esas preguntas básicas ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿con quién? ¿qué? cierto estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio o sea estaba en un momento de apogeo de desarrollo todo iba bien no había ningún problema ¿cierto? vi un sueño que me espantó tendido en mi cama ahora a diferencia del capítulo 2 que él se acostó con preocupaciones porque eso es lo que nos dice el capítulo 2 te acostaste pensando en lo que iba a acontecer en el futuro ahora Naúco Nozor se acostó de una manera distinta se acostó tranquilo sin ningún problema todo estaba bien pero tuvo un sueño en una circunstancia totalmente distinta a la anterior y tendido en su cama me turbaron las imaginaciones y visiones de mi cabeza por tanto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que mostrara la interpretación del sueño exactamente como dijo Carolina ella sabía que había un solo revelador de misterios y sueños que era el Dios de Daniel y por lo tanto si no lo manda a llamar no está demostrando un problema que tenía Naúco Nozor en el capítulo 1 él vio que el Dios de los hebreos podía hacerlos diez veces más inteligente en el capítulo 2 se dio cuenta que solamente hay un Dios que escucha a los hombres y revela los misterios y que está atento a las preocupaciones de los hombres en el número 3 es el único que puede salvar a los hombres cierto y ve la misericordia que tuvo con los tres hebreos por lo tanto el testimonio bíblico de tres capítulos anteriores era suficiente para que él dijera oye tuve un sueño voy a mandar a llamar a Daniel al no mandar a llamar a Daniel entonces nos muestra de que Naúco Nozor pierde los defectos no los recuerda ok a diferencia hay un personaje bíblico que me gusta mucho que es Abraham Abraham para no olvidar todos esos momentos especiales que había tenido con Dios da testimonio a la Biblia que él edificaba altares en cada lugar donde él tenía un momento especial con Dios edificaba un altar entonces da testimonio el espíritu de profecía que al final Canaán estaba llena de altares por todos lados es decir Abraham no olvidaba lo que Dios había hecho con él en su trato a diferencia de Naúco Nozor que por lo visto sí olvida el trato que Dios ha tenido con él ¿te dan cuenta? tiene un pecado además del pecado del carácter que tenía que tenía un carácter explosivo cuando se enojaba tenía el pecado de olvidar las cosas que Dios ha hecho con él ¿ok? entonces como en el capítulo 2 mandó a mandar a todos los adivinos y no pudo dar interpretación hasta que llegó ¿quién? Daniel ¿cierto? y deja muy en claro en el versículo 8 dicen que se llama Belsasar como el nombre ¿de quién? de mi Dios o sea él todavía hasta ese ese momento ¿a quién adoraba? ¿cómo se llama el Dios de Marduk? así se llama el Dios de los Babilónicos se llamaba Marduk pese a que se había demostrado en el capítulo 2 de que Marduk no le interesaba lo que viviera Naucosar ¿cierto? porque su morada no está con los hombres ¿cierto? no le interesa pero él seguía adorando a Marduk ¿cierto? interesante después de haber visto todas esas maravillas yo creo que él debería haber empezado a adorar a otro Dios pero él seguía adorando al Dios Marduk o sea además era muy apegado a la tradición familiar ¿ok? mi papá creía en Marduk mi abuelo creía en Marduk yo creo en Marduk de hecho en Colombia hay una calcomanía que le ponen a las puertas para que no entren los testigos de Jehová lo que digan los católicos y siempre me veo risa porque cuando salía con el portar encontrar eso pegado en la ventana y que decía mi abuelo fueron católicos mi papá fue católico yo soy católico por favor no golpee la puerta está diciéndole rotundamente no venga no venga si viene a hablarme de otra religión y eso lo pegan en las puertas de Colombia en los pueblos ¿ok? entonces Nabucodonosor tenía algo similar y dice en él mora el espíritu del Dios Santo o sea sabía que en Daniel moraba un espíritu distinto de otro Dios que no era el de Marduk ¿ok? aunque se llamaba como su Dios moraba un espíritu distinto de otro Dios y dice y referí el sueño delante de él ¿ok? dale dale Javier no quería si podía arrepentir esa idea la última que dijo antes de que ok en el original en el yo tengo la Biblia textual dice repito hasta que se presentó ante mí Daniel cuyo nombre es Belfasar como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu del Dios Santo es decir ¿se dan cuenta como hay una extrapolación? se llama como el nombre de mi Dios pero en Daniel mora el espíritu del Dios Santo ¿cuál? al Dios que él sirve o sea él reconoce que hay otro espíritu distinto en Daniel y que este espíritu viene del Dios que él adora ¿ok? o sea él ya tiene un grado de conocimiento bastante alto ¿cierto? de hecho nos refleja que él si sabía del Dios de Daniel cuando él mira hacia adentro en el horno de fuego ¿cierto? y dice está uno como hijo de Dios ¿cierto? en el caldeo se entiende mejor esa expresión pueden revisar el comentario bíblico adventista que lo expande un poco más eso y aquí vuelve a demostrar que tiene un conocimiento como entre las dos religiones ¿ya? de manera práctica dice Belsasar príncipe de los magos ¿cierto? ya que he entendido que el espíritu del Dios santo está en ti o sea el que mandaba todo el resto por lo visto era Daniel ¿cierto? y que ningún misterio se te esconde he aquí las visiones del sueño que he tenido declárame ahora su interpretación habíamos dejado del 9 en adelante a otra persona ¿a quién le tocaba del 9 en adelante? a mí me tocaba dale entonces Nico bájale un poquito la tele por fa no se ve tranquila se ve una cosa blanca ¿no? jajaja vamos a esperar ahora sí ¿se escucha bien? sí se escucha bien tengo una mini visita ok gracias ya 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 entonces estamos en el 9 versículo 9 sí ya dice Belsasar Belsasar jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declarame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas en sus ramas hacían morar a las aves del cielo y se mantenía de él toda carne vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribad el árbol y cortad sus ramas quitarle el follaje y dispersar su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo sea mojada con el rociado del cielo y con las fiestas sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres yo el reino de Bucodonosor he visto este sueño tú pues Belsasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos listo aquí no se escucha tanto se entiende bien lo que leíste así que puedes comentar no hay problema estás apagado estaba apagado estaba apagado estaba apagado estaba apagado y ahora sí ahí sí sí ya dentro del de lo que se te cerró se te cerró pasaste a llevar lo pasaste a llevar en el teclado teclado cuando uno toca la el espaciador se vuelve a cerrar ahora sí se escucha sí sí ya bueno dentro de esta en estos versículos encontramos que este es el segundo sueño que tiene Nabucodonosor es cierto donde el árbol significa habla del mismo en realidad de su reino de lo próspero que era su reino y dentro de lo que pude rescatar de lo que de lo que leí fue que por ejemplo Nabucodonosor la tosudez que tenía para no 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 aceptar que que Dios tenía el poder para se te cerró se te cerró que el señor que te quedaste en el señor ahí ya no sé en qué me quedé en el señor antes que movieran las manos decía que ah ya que Nabucodonosor por ejemplo no no aceptaba a Dios o sea que Dios era ese Dios de los cielos poderosos que tenía el poder por ejemplo si te vuelves a cerrar no sé pasa como a tocar un botón o algo no sé si este esto no tengo idea estoy hablando con esto ahí por eso ya trata de no mover el como se dice la base alguna vez cuando se mueve el cable ya se corte el zoom como que le corta el micrófono o sigue ya es que no sé qué quieres no 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 dijiste estoy dispersa Daniel Daniel que Daniel conocía cierto que no sé que ando super dispersa sorry ah ya que 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 te había quedado como en que Daniel no era capaz de aceptar a Dios algo así no Nabucodonosor claro entonces claro en estos versículos o sea en esto se ve bueno quizás más adelante pero lo que va a pasar con Nabucodonosor debido a lo que o sea a la desobediencia en realidad pues su vez creía que que efectivamente se iba a convertir en una bestia o sea no solamente de corazón sino que físicamente y también que por ejemplo se desterró atento a tu micrófono cuando se cierra se pone el rojo ya ahora sí una bestia se convirtió en una bestia sí que efectivamente en este versículo habla que él se va a convertir en una bestia no solamente de corazón sino que físicamente y que también lo que pude rescatar es que cuando él porque pasó un tiempo en que se cumplió esto tengo esa duda tenía cuando habla de tiempos ¿a cuánto se refiere? porque dice siete tiempos en donde él se bueno eso lo vamos a resolver ya y lo otro es que claro cuando él en realidad acepta que Dios es el que tiene el poder de todo él recién vuelve a tener lo que él tenía antes y tal cual y con creces Dios le dio su reino con creces no sé si me adelanté porque lo leí completo no no está bien de hecho está bien no es problema si la sustancia está justamente en la visión de Dios tranquila ya alguna sí sí no era eso o sea era más cosa porque ya estoy ok con los cortes tranquila si suele pasar la otra vez me pasó a mí estaba hablando justamente y me pasa mucho en zoom no ponen el silencio en otros micrófonos había un hermano hablando y yo trataba de explicar algo y el hermano hablando por debajo y al final no sé lo que dije porque me distraje tanto entre lo que hablaba el hermano y tratando de hilar la idea que al final mi opinión cortita se alargó como caleta tratando de hilar y al final nunca pude hilar pero bueno suele pasar así que no se preocupen les quería plantear una cosa antes de abordar el texto dice que Daniel recibió entendimiento en todo sueño visión ok los principios de la biblia se repiten o los símbolos de la biblia se repiten en qué otra parte de la biblia ustedes pueden entender a qué se refería el sueño será que este sueño esa visión profética sobre la vida de Nabucodonosor podríamos entenderla sin la interpretación de Daniel o por lo menos hacia dónde apunta mire la pregunta que está haciendo no, no, no a todos ¿podemos entender esta visión sin la explicación que le dio Daniel? pregunta para meditar ¿qué opinan? Oscar está ahí como hablando ok miren nosotros sabemos que la explicación de Daniel es súper profunda pero sí hay algunos elementos por los cuales nosotros podríamos entender por lo menos a grueso modo lo que significaba lo de Nabucodonosor aquí quiero llegar que el lenguaje de Dios de símbolos es el mismo en toda la biblia y es muy importante ir estableciendo esto desde ya porque después se va a repetir en todas las visiones proféticas por ejemplo vayan a Isaías capítulo 61 versículo 3 el que lo encuentra lo lea Isaías perdón 61 3 le doy lectura sí ya dice para ordenar que a los afligidos de Sion se les dé diadema en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alabanza en lugar de espíritu abatido y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya ¿quiénes son los árboles en este texto de Isaías? ¿qué son los árboles? ¿qué son los árboles? los como decíamos esto los afligidos de Sion ya pero aquí pone una palabra interesante y se serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová estos son árboles especiales no son obviamente cualquier árbol pero dice que los árboles de justicia iban a ser llamados estos ¿ok? pero el plantío de Jehová ¿a qué se le llama? plantío de Jehová en Isaías podría llamarse también a las personas pero no a cualquier persona claro a los de Dios a los hijos de Dios a los que Dios considera hijos dice que son su plantación sus árboles y dentro de esos hijos que tiene Dios hay unos árboles que son especiales son los árboles de justicia en otras palabras Isaías utiliza el mismo símbolo de un árbol para referirse a personas ¿hay algún otro texto que hable de árboles para hacer referencia a personas? ¿hay algún otro texto que hable de árboles a personas? ay no sé si está bien pero Jesús o no Jesús dice en un texto parece como serás como como árbol que está plantado junto a un río y no sé no recuerdo que nadie sí de hecho pero no es Jesús citando y cita también el antiguo testamento que serán plantados árboles junto al río ¿cierto? ahí tiene otro término Apocalipsis 8 7 perdón 7 3 miren no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de vuestro Dios cuando habla en Apocalipsis y hace referencia a los árboles también habla de los hijos de Dios que tienen que ser sellados ¿ok? en ese contexto es decir el mismo símbolo que se presenta en la profecía de Daniel aplicado a la vida de Nauconosor la Biblia de manera consistente ocupa el mismo término para hablar de personas pero no cualquier persona personas que el cielo les considera sus hijos ¿ok? o su pueblo es muy interesante después dice que las aves viven ahí debajo de ese árbol las aves del cielo ¿hay algún otro texto que nos pueda comprender qué significan las aves del cielo? miren Ezequiel 31 6 hablando de Faraón en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su fronda parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban todas las grandes naciones aplica exactamente el mismo símbolo que le aplica a Nauconosor se lo aplica a Faraón ¿ok? es consistente de nuevo en Apocalipsis cuando tú vas a Apocalipsis ahora lo usa como un aspecto negativo dice que en la Babilonia están toda especie de aves pero no son cualquier aves del cielo son aves inmundas aborrecibles que están ahí en Babilonia espíritus de demonios después le dice en otro lado o sea habla de las muchedumbres de las personas que viven debajo de este árbol es decir ¿por qué les comento esto? porque la profecía es consistente sus símbolos y van a servir para interconectar toda la Biblia yo no sé si Daniel tuvo una visión con el significado o Daniel entendiendo los símbolos proféticos entendió lo que Dios le estaba diciendo yo no lo sé ya no lo sé pero lo que dice es que es consistente la Biblia en todos sus símbolos y por lo tanto al haber consistencia nos sirve inclusive también para no malinterpretar la profecía de Daniel en el capítulo 4 hay muchos grupos evangélicos los primeros adventistas o el movimiento milerita William Miller que no echaron ojo en esto y por ejemplo decían que los tiempos de Nabucodonosor eran tiempos proféticos eran siete años siete años proféticos y como son siete años proféticos cada día cierto son 360 y sacan un montón de años y los utilizan como profecía igual como las 2300 pero todo sueño tiene sus propios símbolos consistencia y nos explica cómo debemos ocuparlos ok a eso quiero llegar vamos a avanzar para no estancarnos ahí pero quería mostrarles ese punto que es bastante interesante de que la profecía es consistente entonces una duda una primero si tiene alguna relación en cuanto al árbol que se dice por ejemplo en lucas en capítulo 3 el versículo 19 también hace referencia a un a un árbol grande lucas hace referencia a un árbol frondoso pero que no tenía frutos y después también el árbol grande si no me equivoco hablas del árbol de la fe del grano de mostaza claro no pero no hace referencia porque es un árbol específico que es pequeño y después crece está haciendo una parábola recuerden que es una parábola no es un sueño no es una visión es una parábola que Jesús le explica para la fe es semejante a la semilla de mostaza nos dice que es el símbolo no que es semejante recuerden la diferencia entre una parábola y una visión entonces dice bueno tenemos el elemento hay un árbol grande frondoso cierto que moran las aves moran las bestias igual como pasaba con faraón cierto el cielo compara a Nabucodonosor como un árbol frondoso que daba cobijo a los hombres ese es un árbol positivo ojo no es un árbol negativo lo que está hablando justamente aquí en este texto no es un árbol por ejemplo que donde no mora nadie no es un árbol por ejemplo los pinos los eucaliptos que dicen que secan las aguas cierto que no puede haber vida debajo de ellos este es un árbol dice que da alimento a todos las aves tienen madriguera es decir protege a todos estos que encuentran cobijo en sus sombras en su sombra ok pero hay un elemento dice que hay un guardián santo el problema que tenía Nabucodonosor cierto y lo vamos a ver en la interpretación es que Nabucodonosor se sentía orgulloso grande cierto por todo todo esto que él lograba mantener a su imperio eso es lo que está representando este árbol pero dice que hay un vigilante santo cierto un guardián que descendía del cielo y llevó un castigo cortad y quitarle sus ramas sacudid su follaje déjenlo desnudo ya cierto y derramad su fruto y váyanse las bestias que están debajo de él las aves de sus ramas dejad el tronco con sus raíces en tierra ligado con ligaduras de hierro y bronce entre la hierba del campo y con el rocío de los cielos sea bañado y con las bestias comparta la hierba de la tierra y sea cambiada su mente de hombre y désele instinto de bestia y pasen sobre él siete años ok en el original en hebreo dice siete años o siete tiempos los dos son equivalentes la sentencia es por decreto de los guardianes y la decisión por la palabra de los santos pongan atención a esto interesante es decir hay guardianes que fijan cómo va el movimiento de la tierra de los reinos ya hay una corte que toma decisiones y está compuesta por los santos esto se va a expandir en el capítulo siete de Daniel pero ya en el cuatro te dice de que hay un elemento de juicio que está en el cielo en el tiempo en abogonosor ok para que los vivientes reconozcan que Dios domina sobre el reino de los hombres que lo da a quien quiere le place y pone sobre él la más humilde de los hombres ok después viene la interpretación que la vamos como a adelantar cierto Daniel interpreta y le dice que este árbol maravilloso que tiene frutos cierto follaje que todas las aves del cielo vienen le dice este eres tú rey cierto que creciste y te hiciste fuerte versículo 22 pues tu grandeza creció hasta llegar a los cielos tan alto como este árbol que quería llegar a los cielos un elemento bastante interesante la torre de Babel también utiliza la misma expresión querían subir hasta los cielos la biblia cuando habla de que los hombres quieren llegar a los cielos habla del orgullo un orgullo tan grande que querían ponerse a la par con Dios cierto entonces el cielo el tribunal celestial que por lo visto tiene guardianes en esta tierra que van anotando y siguen el cauce de la historia dan su reporte en el cielo y se entrega un dictamen ¿cuál fue el dictamen del cielo? del juicio cortad el árbol y destruidlo dejar en la tierra el tronco de sus raíces ligado con ligadura de hierro y bronce entre la hierba del campo cierto y con el rocío de los cielos sea bañado esta es la interpretación te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como se apacentan los bueyes y con el rocío de los cielos serás bañado y pasarán siete años sobre ti hasta que reconozcas que Dios tiene el dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere y en cuanto a la orden pongan atención y en cuanto a la orden de dejar el tronco en el árbol con sus raíces en la tierra significa que tu reino quedará firme después que te hayas reconocido en los cielos que los cielos son los que gobiernan este es el consejo que le da Daniel esta es la justificación por la fe traducida para que la bucodonosor la entienda ok este es el mensaje del evangelio de la verdad presente para para nauconosor redime tus pecados con justicia Daniel le dice abandona el pecado ¿se dan cuenta? simple sencillo abandona tu pecado y como Pablo decía da frutos de arrepentimiento como Jesús como Juan el Bautista ¿por qué? porque tenía que redimir los pecados no solamente de boca sino que tenía que actuar con justicia para con el prójimo redime redime tus pecados interesante el término redimir con justicia ¿quién es el único que puede entregar justicia al hombre? Jesús ok se está presentando a Dios a Jesús como un elemento de justicia pero obviamente se presenta de la manera en que nauconosor lo pueda entender recuerden eso que él no es hebreo después le dice borra de borrar interesante elementos de juicio redimir borrar tus transgresiones tus iniquidades de la ley mostrando misericordia para con los oprimidos cambiando ¿se acuerdan que la ley mosaica está estructurada bajo la ley de de la redención de pagar el daño no solamente de mandar a la cárcel a alguien sino que tenía que restituir la ley de la restitución cuando ustedes van al levitico cuando van a de de terronomio ¿cierto? está el porcentaje de restitución entonces dice borra tus iniquidades restituyendo a los oprimidos eso es lo que está diciendo se lo está poniendo en un lenguaje que él lo entienda por si tal vez pueda haber una prolongación de tranquilidad en otras palabras dice mientras tú redimas los pecados en base a la justicia mientras tú borres los pecados por medio de devolviendo aquellos que has oprimido ¿cierto? restituyendo con eso vas a mantenerte en paz nacucodonosor escucha esto y por lo visto acepta dice chuta me estoy desviando una advertencia del cielo y empezó a actuar de buena manera por un tiempo por un tiempo tal como Daniel 1 por un tiempo tal como Daniel 2 por un tiempo tal como Daniel 3 como que le dura un tiempo y después se le olvida y vuelve a sus andanzas eso pasa con nacucodonosor y dice versículo 28 pongan atención a todo esto le sobrevino al rey nacucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de babilonia ¿cuántos meses le duró la advertencia? un año 12 meses un año ¿cierto? después del año se olvidó empezó de nuevo el ego a crecer ¿cierto? el rey habló diciendo ¿no es esta la gran babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder para gloria de mi propia majestad es decir de la abundancia del corazón habla la boca se mantuvo calladito se mantuvo humilde hasta que se empezó a inflar ¿cierto? inflar vio que todo estaba bien hoy yo estoy mandando hoy el mejor imperio del mundo y empezó a sacar pecho y dice aún estaban estas palabras en mi boca ya no terminó ni siquiera de decirlas cuando una voz cayó del cielo el vigilante ¿ok? oh rey Nabucodonosor a ti a ti se te habla el reino te es quitado serás apartado entre los hombres y tu habitación será como las bestias del campo te aparecerán como a los bueyes y siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que Dios tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere esta es la sentencia tal cual y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue apartado entre los hombres y comía hierbas como los bueyes y su cuerpo se humedecía con el rocío de los cielos hasta que de su pelo creció como plumas de águila y las uñas como las aves ¿cuántos años estuvo en esa condición? siete años con instinto de animal perdió totalmente la cordura no tenía propiedad de sí mismo no tenía mayor razonamiento que un animal comía pasto yo me me encanta llamarla este proceso los ocho remedios naturales de Dios comió vegetariano tomó agua pura tenía sol tenía aire dejó de comer de las cosas malas que él comía abstinencia como el güey ejercicio ok no estaba sentado ya todo el día estuvo ahí pastando igual que los animalitos pero le faltaba a esos siete remedios que tenía le faltaba uno cuál es el remedio que le faltaba el descanso él descansaba cuando llegaba la noche dormía y cuando salía el sol se despertaba igual que los animalitos igual que la gallina ahí ya tienen el reposo sí la temperanza dejó de comer lo malo dejó de comer la comida del rey dejó de tomar vino ahí está la temperancia cierto cuál remedio le faltaba me equivoqué disculpa la paz cuál no me refería que no tenía paz y cómo se llama ese remedio confianza en Dios la confianza en Dios exacto la confianza la fe en Dios pongan atención siete años practicando los siete siete remedios naturales ok temperante vegetariano todo todos los remedios pero al fin del tiempo yo Nabucodonosor dice el versículo 34 alcé mis ojos al cielo tan sencillo como eso no podía hablar porque era bestia no podía hablar simplemente alzó sus ojos al cielo está en una condición tan privada que es como los endemoniados los endemoniados por ejemplo cuando se acercan con Jesús ellos quieren decirle algo a Jesús pero no pueden porque sale otra voz cierto desde dentro de ellos pero la Biblia dice de que miraron a Jesús y Jesús tuvo compasión y espantó a los demonios le pasa algo muy similar a Nabucodonosor dice de que dice de que estaba privado no podía hacer nada el único acto que pudo hacer es mirar al cielo y este acto donde él reconoce el cielo fue suficiente para que para que su razón fuese de vuelta es decir en los ojos al cielo reconoce que el Dios de los cielos en ese acto tan sencillo de mirar para arriba de buscar ayuda arriba murió el orgullo pone su confianza en Dios y su razón le fue de vuelta entonces bendije a Dios y lo alabé y lo glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es dominio sempiterno su reino es por todas las edades y todos los moradores de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en la habilidad de la tierra y no hay quien detenga su mano y quien le diga ¿qué es lo que haces? esto es lo que escriben a un conocedor después de que fue transformado entendió esta verdad en aquel mismo momento escribe Naucodonosor me fue de vuelta mi razón y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis consejeros y mis grandes me buscaron y fui restablecido en mi reino y me fue añadida una preminente grandeza mejor ahora yo Naucodonosor pongan atención alabo y engrandezco y glorifico al rey de los cielos porque todas sus obras son verdaderas ¿y qué es lo que dice? y justos son sus caminos y puede abatir aquellos que andan con soberbia ¿quiénes son los que cantan justos y verdaderos son tus caminos? los redimidos los redimidos cuando entran a la canadán celestial cantan justos y verdaderos son tus caminos rey de los tantos Naucodonosor ¿dónde va a estar? en el cielo también allá con ellos ese es el testimonio bíblico él entendió la lección en la tierra y por tanto el propósito de Dios se cumple en la vida de Naucodonosor es un evangelio práctico ojo un evangelio para que todos lo puedan entender es duro ese evangelio claro que es duro siete años para entender siete años pero entendió la lección fue redimido con justicia fue transformado su carácter ¿quién resiste el evangelio de Dios? ¿resistiremos el evangelio de Dios? ¿la transformación del carácter? ¿o queremos el evangelio de Naucodonosor en nuestras vidas? siete años de dolor siete años eso es lo que le costó a Naucodonosor dar muerte al yo digámoslo así nosotros podemos tener una vida más sencilla un año dos años unos meses para entender la lección pero a Naucodonosor le tomó siete años y el cielo lo esperó siete años pero fue redimido y fue salvado ¿qué les parece? y por eso él cambia por eso escribe Daniel 4 con eso como cambió porque su carácter fue transformado ya no es el mismo de Daniel 1 Daniel 2 Daniel 3 miren voy a buscar por aquí una cita mientras tanto no sé si quieren decir algún comentario tengo una pregunta supone que Daniel 4 del 1 al 3 lo dice después de que ocurre esto correcto después de que ya pasó todo él escribe una carta y dice no yo tengo que contarle lo que me pasó en mi vida y cómo conocí al Señor de los cielos y crea por eso le digo el evangelio crea una carta para las naciones para contar quién es Dios el que lo salvó el que lo redimió para que entiendan que pueden ser salvados sin tener lo que él vivió pueden ser igual de salvados ya que brige miren comentario de Ellen White estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra y nos debe sorprender que ninguna forma de apostasía o de negación de la verdad la incredulidad ha llegado a ser hoy día un artificio refinado en el cual se ocupan los hombres para destrucción de sus almas hay un peligro constante de que haya simulaciones en los que predican desde el púlpito cuyas vidas contradicen sus palabras pero la voz de advertencia y admonición se oirá mientras dure el tiempo y los que son culpables de transacciones que nunca debieran haber emprendido cuando sean reprobados o aconsejados por los agentes que Dios ha dispuesto resistirán el mensaje y se negarán para ser corregidos continuarán como lo hicieron Faraón o Naucodonosor hasta que el Señor los prive de la razón y de su corazón se vuelve insensible les llegará la palabra de Dios pero si prefieren no oírla el Señor los hará responsable de su propia ruina hablando de que hay hombres que resisten a Dios tal como Naucodonosor los resiste y que hay vigilantes dice el deseo de glorificar a Dios fue el más poderoso de todos los motivos en la vida de Daniel comprendía que cuando estaba en la presencia de hombres influyentes una falla en reconocer a Dios como el origen de su sabiduría lo hubieran convertido en un mayordomo infiel y su constante reconocimiento del Dios de los cielos delante de reyes príncipes y estadistas no disminuyó su influencia en lo más mínimo el rey Naucodonosor delante quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y a glorificar al rey de los cielos el rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios que dio un testimonio cálido y elocuente que brotaba de un corazón agradecido que estaba participando de la misericordia y la gracia de la justicia y la paz de la naturaleza divina es decir la vida de Naucodonosor fue redimida y al día de mañana cuando Cristo nos venga a buscar Naucodonosor va a resucitar y va a ser llevado al cielo juntamente con nosotros y siendo rey de Babilonia y va a cantar probablemente la otra parte del canto grande y maravillosa son tus obras eso es lo que va a cantar Naucodonosor como está escrito en Apocalipsis espero que les haya gustado el estudio que puedan meditar entonces en la infinita gracia de Dios el libro de Naucodonosor si se dan cuenta antes de partir con toda la parte profética fuerte nos muestra quién es Dios cómo trabaja con los hombres y cuál es su evangelio antes de entrar en la profecía digamos un poquito más profunda difícil de entender pero nos deja estas cosas muy claras ok opiniones finales para el cierre ahí ya que abrió bueno para mí el capítulo 4 está para decir guau 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 porque porque algo que rescato dentro de las lecciones que usted nos ha estado enseñando desde el capítulo 1 y algo así como que me queda en mi cabecita tal es el amor de Dios para con nosotros cuando ves tras ves la invitación que Dios le hacía al rey Naucodonosor en el capítulo 1 la oportunidad de testimonio por estos 3 jóvenes por estos 4 y en el capítulo 2 a través de la revelación en el capítulo 3 a través de la manifestación en un orden de fuego y en este capítulo 4 bueno el señor toca 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 la puerta del corazón pero aquí tuvo que ser por humillación pero finalmente como es Dios en el versículo 15 es el que me llama la atención cuando este árbol representa al rey Naucodonosor dice que más dejaréis en la tierra el tocón me imagino que no lo saca es decir no destruye o no lo saca de raíz sino que lo deja este tocón en tierra dando a entender que él no iba a ser destruido sino solamente iba a ser removido para que él se diese cuenta y finalmente humillase su corazón ante Dios reconociendo que sigue sigue que cualquiera que que enaltezca su o sea se enaltezca será humillado y como eso si no me equivoco lo dice en Lucas pero me encantó el capítulo 4 grandes enseñanzas son las que nos dejan algún otro comentario aprovechando ya estamos cerrando hay algún personaje que también su cepa sea puesta en tierra y con grillete entonces vamos si no saben vamos a dar tarea hay algún otro personaje bíblico que sea amarrado con grilletes a la tierra así tal como lo fue en la profecía cierto busquenlo y después vamos a conversar por qué se utiliza el mismo símbolo y qué es lo que nos quiere enseñar ojalá como tarea como tarea 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 bueno se me acabó la hora se me acabó el tiempo diez y media tarea para que vuelvan cierto ahí Javierita ya tiene ahí está empezando a ser la respuesta vamos a comenzar con la tarea la próxima semana ok todos pueden responder la tarea que el señor les guarde y les bendiga les parece vamos a orar Javier ya que ahí quería hablar nos despiden oración señor te amo muchas gracias por este estudio estuvo súper intenso reflexivo te pedimos que todo esto que hablamos hoy quede guardado en nuestros corazones profundamente señor que la base de toda nuestra relación siempre sea tu gracia caminar contigo aceptarte por fe y te pido que nos ayude a caminar contigo señor a veces quizás nos falta fe te pedimos que nos ayudes con esa falta de fe y bueno señor que nos abraces fuertemente y que nos sigas mostrando tu gracia señor que tú seas nuestro primer y último pensamiento y acompáñalo en esta noche que sea un sábado en compañía de ti en nombre de Jesús te pedimos todo amén un sábado que nos ayude a la vez que nos ayude a la vez de Jesús que nos ayude a la vez Gracias por ver el video.